Música ¡Gol! ¡Gol! ¡Ferro! ¡Qué gol metió Matías Díaz! Llegó sorprendiendo por detrás de todos Lo fusiló a Islas Pero Ferro en la primera que tuvo en el partido Grita Matías Díaz Díaz de victoria para el equipo de Caballito Ferreuro Y la calcero Grillo de la cuenta Matías Díaz Con este lindo latigazo de zurda Nada podía hacer Néstor Lotártaro Para evitar la primera caída de su arco La comisión de actividades infantiles Se daba golpeada Después en los 5 Protestaba en línea Le dice no, no, lo cobre yo ¡Basta! ¡Gol! ¡Gol de Díaz! Díaz, Díaz Y ventaja para el verde Que con este canto se aleja Y de manera definitiva En la zona de Río se ve la promoción ¡Para Petro Beni! ¡Pide muy libre Matías Díaz! Y está el empate Matías Díaz y está el empate ¡Gol es! Ferro y Jean Martínez 1 a 1 Marcado para el croche Limpia de media Díaz y el empate Díaz y el empate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferro y Jean Martínez no hace el empate, la guapió, la peleó contra, que se viene el conjunto de Serena se va a nominar de Díaz, la pide Díaz y la llevan al, entra a Salmirón, va para el Pepi, la pide Salmerón le va a pegar Lucas Rodríguez el toque de Lucas, dejando para Léguis Amor, otra vez para Lucas Rodríguez intenta sacar el centro, meten a contra para Ferro y a correr Salmirón manejando Díaz, la pide para la brinca, el Pepi, ya lo mira la salverón, linda pelota y va a llegar, mira el Pepi el mar a mano de Salmerón, Camarón y que lo marca se está por el área, le puede pegar Díaz el arquero Fernández, espectacular va a salir Pagano, Pagano toca la pelota para Matías Díaz se viene Matías Díaz, la pide por adentro que viene el juego para Ackerman ahí está insistiendo Barale, Barale el juego para Matías Díaz se acerca a Matías, le pega el arco, viene el remate situación de mayor peligro de este recorrido este, la que generó por este hombre, por el más movilito el que más grita es Salito Grandor ahora el sabero central tiene técnica ahí toca Díaz, y el juega la pelota para Petro Bolli a ti de monstruo para el medio a ti de monstruo para el medio a ti de monstruo para el medio